Venezuela es un país polarizado, sin embargo, desde hace dos semanas, aquí en la sede del Palacio Federal Legislativo, intentan convivir los diputados de la Asamblea Nacional y los constituyentes electos para la Asamblea Nacional Constituyente. Apenas un pasillo se para a ambos bandos y aquí, en Hispanopost, les presentamos cómo intentan cohabitar el chavismo y la oposición. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.